¡Viva, viva! Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome Escuche, de verdad, un lujo entrevistarte, ¿eh? ¿Por qué es un lujo? ¿Por qué me dices eso? Bueno, te voy a decir algo que quizá me ven con mucha energía Pero nadie sabe lo de nadie Yo también tengo problemas como muchas mamás que están ahí Pero tengo que ser como un payaso Dar la vueltita y me transformé Y otra vueltita para los papasotes Mira, te voy a decir algo Voy a cumplir 41 años Provecho que casi nadie es valiente de decirlo, ¿eh? ¿Por qué yo tengo que negar mi edad? Mira, todos vamos para viejo Oigan, con orgullo, digan su edad Siéntanse orgullosas de que ya tienen hijas grandes Yo me siento orgullosa Y yo valoro mucho a la mujer peruana Y siempre lo digo en mi país Que la mujer peruana es una mujer muy inteligente Muy luchadora Y me encanta porque yo veo muchas peruanas Como están en un mercado vendiendo pollo Vendiendo carne Vendiendo pescado Wow, en el terminar Es una cosa increíble Mi respeto para el Perú Que Dios me lo bendiga, mi gente del Perú Un besote para todas No podemos perder nuestra esencia de mujer Cuando nos vamos a acostar Bañadita, olorosa, depiladita Ajá Porque eso es fundamental Y mucho olor Lo que tiene que haber olor Y por supuesto Nuestra cama bien atendidita Bien blanquita Dime que no Claro que sí Que esposo no quiere eso Y por supuesto Que los piecitos Nada de hongo Nada de hongo Bien limpiecito Perfumadito Las uñas bien lindas Señora Usted tiene que aprender A partir de hoy A ser diferente Y no diferente Divina Amigos Así es que escuchen Nos di esos tips Y esos consejitos Que toda mujer necesita Así es que nada Un saludote Para las mamás empresarias Para las mamás emprendedoras Que siempre nos ven en Lima Sur Ay Dios mío Toda mi señora De Lima Sur Que el Señor me las bendiga Y que le quiero decir Que sigan adelante Y con fuerza Porque yo Trabajo un montón Pero no pierdo el encanto De ser una verdadera mujer Así que tú también Tienes que ser diferente Nos vemos Y la quiero así De todo corazón Grandotote Chao I probably shouldn't say this But at times I get so scared When I think about the previous Relationship we shared It was awesome But we lost it It's not possible for me Not to care And now we're standing In the rain But nothing's ever Gonna change Until you hear My dear The seven things I hate about you The seven things I hate about you Oh you You make me love you You're vain You're a game You're insecure You love me You like her You make me laugh You make me cry I don't know which side to buy You're a friend They're jerks When you act like they'll Just know it hurts I wanna be with the one I know And this seven things I hate the most that you do You make me love you It's awkward and silent As I wait for you to say What I need to hear now You're sincere Hola amigos Estamos con quien cree Con la gran Lizette Lizette ¿Cómo estás? No, ¿cómo están ustedes? Desde acá saludarlos Yo feliz Ya se estrenó Mi amor en Guachimán La segunda temporada Así que no se lo pueden perder De lunes a viernes A las nueve de la noche Por América Cuéntame Como jefa Michelle Alexander Como productora ¿Cómo es? Es una persona maravillosa Muy profesional Que ha logrado Que es muy difícil Que su producción Como lo dije hace un momento Sea una familia Diva, ¿y en tu vida personal ¿Cómo va? ¿Ya tienes pareja? ¿Te casaste? Ay sí, todo bien Profesionalmente Lo máximo Bendecida No, yo ya Me casé Me separé Me divorcé Legalmente Ya tengo mi DNI Dice divorciada Sí, sí Estuve en una relación Hasta hace poquito Hace dos meses Terminamos Pero Pero todo es por algo ¿No? Yo creo que Cada persona que llega a tu vida Tiene un porqué Y aprendes de ello Y nada Yo ahorita Como estoy Estoy mejor Por ahí me dijeron Solterita Te ves más bonita ¿Cómo te buscamos en el Facebook? ¿Tienes un fanpage? No, no En Twitter Me pueden buscar Con mis iniciales Lisset Campano LCA Y ahí estoy Tratando de responder A todos los que me escriben Les mando un saludo A toda la gente A todos los seguidores De Cablemas Que nada Sigan, sigan viendo Sigan viendo el programa Que está muy bueno Y muy buenos reportajes Muy buenos artistas A los que Pasan tres Sobre todo A ti hermosa Lisset Buena vibra Te deseamos lo mejor De Lima Sur Que te vaya muy bonito Y que trinfes en Lima Como todas las peruanas Que están por allá De verdad Y ustedes también Las mejores vibras del mundo Gracias